Bueno, TargetU siempre juega muy bien en casa, está haciendo muy buenos resultados y venimos de un periodo quizás un poco duro y necesitamos darle la vuelta a esto, volver a encontrarnos a nosotras, jugar bien y mostrar que la temporada no ha terminado y que todavía podemos hacer cosas.